¡Ey aventurios! ¿Cómo están? Yo soy Gologo y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión les traigo la guía completa de cómo conseguir el martillo de Mjolnir. Vamos a ver paso a paso cómo conseguir este skin. Bueno, ahorita lo único que les puedo decir es que es una skin funcional para la espada tech. Y este otorga a los supervivientes poderes sobrenaturales del rayo. Ahora seguimos con los pasos necesarios para conseguir la skin y poder usarlo. Bueno, en primer lugar vamos a tener que conseguir unas runas especiales. Ojo, no se equivoquen con las runas que son 200, esas que se tienen que encontrar alrededor del mapa de Fjordur. Sino que estas se consiguen matando a los dinos alfas. En total vamos a necesitar 30 runas por miniboss. Luego de esto, ahora sí hay que matar a estos minibosses para conseguir sus reliquias. En total son 3, pero en uno de esos 3 aparecen 2. El primer miniboss se le llama Baila y es una abeja enorme. Esta se encuentra en el mapa de Fjordur, en el mapa principal. En las coordenadas 4.6, 47.2. El siguiente es Hattie y Skull, que son dos lobos enormes. Son Fenris, pero más grandes. Se encuentra en la dimensión de Asgard, en las coordenadas 20.5, 37.1. Ahí es donde vamos a poder invocarlos. Y el último es el Stain Jorn, que se encuentra en la dimensión de Jotunheim, en las coordenadas 77.7, 30.8. Y ahora teniendo las reliquias, podremos spawnear a los 3 guardianes de The Island, en Alpha tiene que ser. Estos tienen sus propias terminales y arenas, que se encuentran en el mismo Midgar, o sea, en el mismo mapa Fjordur normal. Aparte de las reliquias, también te van a pedir artefactos, que se encuentran en las cuevas y trofeos de dinos. La primera es la Brutemother Lyserix, que se encuentra su terminal en las coordenadas 57.3, 65.6. También está el Megapithecus, que su terminal lo vamos a encontrar en las coordenadas 56.6, 48.6. Y por último, el dragón, que se encuentra la terminal en las coordenadas 86.2, 5.1. Obviamente lo que les acabo de dar, estas coordenadas, son de las entradas de las cuevas, donde vamos a encontrar adentro las terminales. Tanto en los guardianes de The Island, como en los minibuses. Y por último, para recién conseguir la skin del martillo de Mjolnir, vamos a tener que vencer al Fenrisulf, que es un Fenrisulf, este es más enorme. Y obviamente tenemos que hacerlo en alfa, por eso hemos matado a los guardianes de The Island en alfa también. Ahora sí, tenemos la skin, pero tenemos que conseguir el nivel 190 para utilizarlo, que verdaderamente es un reto. Para eso, tenemos que acabar con todos los poses finales en alfa de cada mapa de pago. Sería el Supervisor de The Island, Rockwell de Operation, el Rey Titán de Extinction, el Master Controller de Genesis Parte 1 y Rockwell Prime de Genesis Parte 2. Aparte de eso, tener tu chibi leveleado a nivel máximo, tener todas las notas de explorador de The Island y recolectar las 200 runas del mapa de Fjordur. Y ahora sí, seríamos dignos para utilizar el martillo de Thor. Ahora sí pasaremos con los controles y habilidades que tiene esta skin funcional. Bueno, aventureos, esta sería ya la parte final, vamos a ver todas las habilidades y controles que tiene esta arma de acá. Vamos a comenzar de una vez, acá tenemos, como ven, mi outfit loco. Pero en fin, vamos, con el click lo que hacemos es un golpe, un golpe normal, que en este caso destrozamos a este pobre Triceratops. Ahora con el anti-click es para tirar, ahí están viendo, hemos tirado el martillo, igualmente si lo tiramos muy lejos va a volver automáticamente hacia nuestras manos. Pero si no es así, solo lo tiramos con el anti-click y con el mismo botón podemos hacer que vuelva. Y manteniéndolo, lo que hacemos es una carga, que es como la espadatec normal, pero lo bueno de esta carga que he visto es que no usa elemento, o sea, esto está mejor, te ahorras. Para el siguiente vamos a tener que incrustar el martillo en el suelo con el anti-click, ahí está, y luego darle al control, y esto va a generar un rayo, que por cierto, esta hora de acá también electrocuta. Y el último ataque que tiene, creo que es uno de los mejores en cuanto a animación, es manteniendo el control. Como ven, acá estamos tirando como unos rayos, algo así, al bicho. Lo malo es que no tiene tanto daño que digamos, pero en fin, está muy bien, a mí me gusta el diseño más que todo, de ahí está un poco meh, ¿saben, no? Y como pueden presenciar acá, si hay dos bichos juntos, este rayo va a dirigirse a los dos a la misma vez. Y bueno, este sería todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. La verdad, está muy interesante esta skin nueva, obviamente es un poquito difícil de conseguirla, y en especial en la forma en la que tenemos que hacer para poder utilizarla. Está un poco enfermito, pero en fin, supongo que valdrá la pena para lo que da. Y sin nada más que decir, nos vemos en otra review de mods. Chao.